Ayuntamiento y comerciantes se reúnen para abordar el cumplimiento de la normativa de los negocios instalados en el centro de la ciudad sobre los rótulos publicitarios. Hay unos 80 establecimientos que tienen que cambiarlos. El ayuntamiento se ha mostrado flexible respecto a los plazos de cumplimiento y los empresarios dicen que la reunión se podría haber celebrado antes. Los rótulos y carteles publicitarios de los comercios del centro de la ciudad tienen que ser adaptados tal y como establece el Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena. La adaptación ha creado tensión entre comerciantes y ayuntamiento, tirantez que ayer se rebajaba tras una reunión entre los representantes de ambas partes. Durante las últimas semanas los comerciantes han recibido requerimientos del ayuntamiento en los que se les daba un ultimátum para el cambio de los rótulos si no querían ser sancionados. En el encuentro entre la patronal y representantes municipales se suavizaron las relaciones y se llegó a varios acuerdos. La Concejalía de Infraestructuras valorará si aporta ayudas económicas a los comerciantes para sustituir los rótulos y estudia la preocupación de los empresarios de las primeras plantas que piden que sus negocios sigan siendo identificados desde la calle. Tras la dar tranquilidad a los que ya han recibido los requerimientos de que se está trabajando en ver cómo se puede hacerse este proceso de la mejor manera y con las mejores ayudas, que hay un compromiso del ayuntamiento de no hacer ninguna acción administrativa adicional mientras no lleguemos a los acuerdos y dejar ese tiempo prudencial para poder realizar el cambio. Es verdad que a nosotros nos hubiese gustado hablar de todo esto sin estos requerimientos encima de la mesa y poder haberlo planificado todo esto con más. Según los datos del Concejal de Urbanismo, Francisco Espejo, en la actualidad existen unos 80 negocios entre bajos comerciales y pisos que no cumplen la normativa. El ayuntamiento, el equipo de gobierno es consciente de las dificultades por las que se pueda pasar, la situación económica en la que puedan estar inmersos algunos comerciantes de la ciudad, pero nosotros siempre recordamos que la situación que hemos puesto de manifiesto es una situación claramente irregular que incumple con la norma que existe en nuestro municipio, un municipio que pretende ser turístico, que pretendemos vender fuera de nuestras fronteras y que por tanto intentamos en la medida de lo posible que nuestro casco urbano sea lo más llamativo posible para aquellos que consideran oportuno visitarnos. Desde el año 2006 las nuevas condiciones se han venido aplicando en varias zonas del casco histórico y especialmente por parte de los nuevos establecimientos que se han abierto al público o han hecho reformas. La próxima semana los empresarios y el Edil volverán a reunirse para seguir buscando soluciones. La próxima semana los empresarios y el Edil volverán a reunirse para seguir buscando soluciones.